Enfoque Caquetá, periodismo de opinión. El brigadier general Freddy Marlon Coy Villamil, el comandante de la 6ª División del Ejército, hizo referencia hoy a detalles sobre lo que fue la captura del loco Ferney en esta zona del país. Dentro de la articulación de todas las agencias de inteligencia, de nuestra policía, de nuestra 6ª División, 5ª División, de nuestro AIME, de nuestro CAIME, todos ellos aportaron y en ese aporte se logró la ubicación con precisión de estos bandidos alias el loco Ferney que hacía parte o era el cabecilla de la estructura Fernando Díaz. La operación es una operación que tiene un componente de planeamiento, tiene un componente de inserción a través de un asalto aéreo y, por supuesto, que una infiltración. Tropas del Ejército Nacional, específicamente de nuestro CONAT, de la División de Asalto Aéreo, con unidades de nuestra policía, hacen una infiltración perfecta después del asalto aéreo, llegan al lugar de los hechos y, con la capacidad, el entrenamiento de nuestros hombres de la Fuerza Pública, de nuestros soldados del CONAT, dan la tranquilidad, la espera, para que el sujeto aparezca en el sitio donde teníamos nosotros la información. Esa inteligencia dominante, pues es una inteligencia que ya había sido trabajada aproximadamente con unas cuatro o cinco operaciones. Sin embargo, en esta la apreciación y una operación de características especiales, una operación con un resultado contundente como estos, engrandecemos nosotros la labor de nuestras unidades especiales, las unidades especiales de nuestro CONAT, de la División de Asalto Aéreo, por supuesto, de nuestro Gran Batat y nuestras unidades especiales de la policía. Este resultado es importante. ¿Por qué es importante? Porque se trata de desarticular una subestructura que venía constriñendo al municipio de Puerto Rico y algunas veredas del municipio de Florencia. Con esto nosotros, en este momento, logramos desarticular prácticamente la estructura. Ya es una estructura sin cabeza. Las pocas unidades que quedan, lo único que hacemos nosotros es brindarles y abrirles el corazón para que vengan, se entreguen y definitivamente desistan, porque ya ellos percibieron que si sus cabecillas fueron capturados el primero y el segundo. Y en operaciones legítimas, nuestras fuerzas militares y nuestras fuerzas de policía también logramos neutralizar a bandidos de esta estructura. Hoy, ¿qué puede sentir el municipio de Puerto Rico? El municipio de Puerto Rico, tranquilidad, puede tener confianza y puede tener la certeza que seguiremos trabajando coordinados con nuestra policía, que seguiremos utilizando nuestras unidades especiales, como es la unidad nuestra, nuestro CONAD, de nuestra edición de asalto aéreo, con nuestro Gran Bratat, que han demostrado cada vez operaciones transparentes, cristalinas y, sobre todo, mostrando esos principios de realmente tener la capacidad de llegarle a los bandidos hasta su dormitorio, hasta su almohada. Y poderlos capturar. Aquí no se presentó ninguna situación irregular, sino es una operación clara, con una inteligencia dominante, que da producto la captura del cabecilla y el segundo cabecilla de la estructura Fernando Díaz. Y con esto, definitivamente, traer la tranquilidad a los municipios de Puerto Rico y San Vicente, al igual que aquí Florencia. Bueno, lo primero que estos bandidos tienen que responder es por la muerte del doctor, el personero de Puerto Rico, que fue asesinado a través de estos bandidos. También tenemos nosotros el caso de uno de nuestros soldados que estaba desplegado, llegando del avituallamiento a nuestros hombres y estos criminales lo retuvieron y, posteriormente, vilmente lo asesinaron. Adicional a eso, también están implicados en la muerte de una líder social de la zona que venía trabajando en comunidad, con la comunidad, y venía, desafortunadamente, haciendo unas labores importantes de socialización, pero fue por estos criminales asesinados. Tenían armas, fueron ubicados con armas, tenían órdenes de captura. Recuerden ustedes que también se les estaba investigando por precisamente el asesinato del personero y, adicional a eso, tienen un prontuario que lo único que les espera es unos buenos años en la cárcel pagando toda esta cantidad de crímenes que han cometido. Enfoque Caquetá. Periodismo de opinión.